Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros mis cosas favoritísimas de Mercadona de este momento. Bueno, muchas son de hace mucho, pero bueno, sigo comprándolas habitualmente en este momento y entonces voy a pasar a enseñaros. Tengo varios vídeos de esta índole, digamos, ¿no? De productos de Mercadona que me gustan y que compro muy a menudo, o sea, que repito siempre, pero bueno, voy a actualizar un poco de estas cosas en otros vídeos de Mercadona que tengo de hace mucho que estaban. Hay unas que continúan estando, otras que no, y bueno, pues entonces voy a hacer como una actualización. Bueno, el champú, mi champú favorito de todos los tiempos, en este caso es el Exotic, pero sabéis que hay varias gamas. El Exotic lleva yo creo que desde otoño y bueno, es un champú que vale un euro, me encantan todas las versiones. Entonces, todas huelen muy bien. Pone para cabello normal, mi cabello es más bien seco, pero le va muy bien a mi tipo de cabello, o sea, que no tengo ningún problema. Incluso ya os he dicho muchas veces que yo antes necesitaba usar suavizante con casi todos los champús y con este ya no uso acondicionador porque no me gusta mucho usar acondicionador porque se me queda el pelo muy fino y se me cae bastante. Entonces, si puedo evitar aplicarme acondicionador, mejor. A veces cuando vienes de la playa o así, pues hay algún día en el verano que sí que utilizo acondicionador o que me le dejo un poco así a modo de mascarilla. Pero en general ahora solamente utilizo este champú, un eurito. No sé ni los gotes que llevo ya gastados. De vez en cuando cambio porque igual me regalan otro o quiero probar un poco otros champús, pero siempre, siempre, siempre vuelvo a este. Así que por algo será. Bueno, otra cosa que me habéis visto hasta la saciedad. Bueno, a este ya le queda poquito. Es este ambientador de aquí de Isla Blanca. Bueno, casi, es que este le acabamos de reponer. A ver, me gusta mucho, cuesta 95 céntimos o algo así, súper poquito. Ya sabéis que a mí me gusta mucho tener de enchufar, pero en este caso de spray, este es el que más me gusta del mundo. Isla Blanca, os he hablado también millones de veces de él. Huele como la colonia light blue de Dolce & Gabbana. Además, igual, igual, igual. Y me encanta. Bueno, otra cosa que además tengo que... Las tres cosas que os voy a enseñar ahora, tengo que reponerlas ya, porque es que, vamos, me encantan. Bueno, el tónico facial. El tónico facial hidratante, refresca y tonifica para todo tipo de pieles. 400 mililitros y cuesta un euro poquísimo, muy poco. Bueno, me encanta este tónico. Me deja la piel súper fresquita, sin dejarme la tirante. El aroma es muy bueno. No sé, me encanta. Me gusta muchísimo y he probado otros, pero de momento me quedo con este de Deli Plus, vamos, seguro, seguro. Otra cosita que también me encanta y que también tengo que reponer, porque la tengo ya en las últimas, es el anticelulítico reductor. Son 500 mililitros, cuesta 3 euros. Tiene cafeína, aceite de germen de trigo, centella asiática y vitamina E. Es este pedazo de bote. Ya veis cómo está, está en las últimas. Tengo que reponerlo, sí o sí. Bueno, me encanta. Ya sabéis que yo no pruebo mucho en las cremas estas anticelulíticas. Creo más en la constancia, en los masajes, en cosas que hagas. Sí que es verdad que pueden cambiar un poco el aspecto de la piel y entonces yo pues continúo utilizándolos. He probado un producto anticelulítico mucho más caro, que sí que me va bien, pero bueno, pudiendo tener un producto anticelulítico por 3 euros, 500 mililitros, pues qué queréis que os diga. Es que es buenísimo. Me gusta como huele, hidrata mucho. Yo, si estoy utilizando otra crema hidratante, esta crema la utilizo, yo os lo he contado alguna vez en mi rutina corporal y alguna vez más, de rodilla. Cuando hablo de rodilla hasta pecho, hablo por delante y por detrás, que muchas me decís, no te olvides de no sé qué, no te olvides de no sé cuánto. Bueno, digamos que esta zona y por detrás también. Bueno, pues ahí. Y luego normalmente utilizo otra crema hidratante, la que estoy utilizando en ese momento para el cuerpo, pues de rodilla para abajo y en los brazos, y a la zona del pecho. Pero esta yo muchas veces, como es tan baratita y así, hombre, ya os he dicho, si compráis un producto anticelulítico que es muy caro, pues yo solamente lo utilizaría para sitios específicos donde puedes tener celulitis. A mí, yo esta a veces también la utilizo en todo el cuerpo. Si fuera un anticelulítico muy caro, pues ya os digo, lo utilizaría solo en zonas específicas y me echaría cualquier otra crema normal hidratante más baratita en el resto del cuerpo. Pero es que esta, como es tan barata, muchas veces me embembadurno el cuerpo y tampoco pasa nada. Otra cosita que me encanta es el monogotas de melón. He probado varios, pero mi preferido es el de melón sin ninguna duda. Es muy fresquito, a mí me encanta como huele, trae 70 mililitros y cuesta 2,50 euros. Creo que está súper bien. Como es botecito de plástico, yo lo que hago es le paso a un botecito pequeño para llevarlo en el bolso. Esto es de plástico, este es de cristal miento. Y bueno, pues que me encanta y que repito y repito también como todas esas cosas. Y lo último que os voy a enseñar, que es lo último que llegó a mi vida, creo, pero que me gusta muchísimo también y que también tengo que reponer, este sí que está, la crema anticelulítica y el tónico les queda un culito, pero esto ya está re que te ha acabado. Es el, oh, huele de maravilla, es el esfoliante corporal mineral. Bueno, es un formato diferente del esfoliante que tenían antes, pero bueno, no lleva mucho tiempo, pero yo creo que este es mi tercer bote ya, o cuarto. Trae, a ver, contiene 400 gramos, es un poquito más caro que el que había habitualmente, pero la verdad que a mí me gusta mucho. El formato, o sea, el estilo es diferente, este es, son como el anticelul, o sea, el esfoliante es como más gordito, es mineral y luego encima tiene aceite. A mí me gusta mucho, lo mezclo un poco, me lo aplico en el guante este de rizo, no en el de crin, en el de rizo y pues me esfolio. Me gusta darme un masajito, sobre todo por la zona de los glúteos y así, al igual que hago con la crema anticelulítica, no es aplicármela sin más, sino también darme un masajito y bueno, la verdad que me gusta muchísimo y bueno, voy a repetir seguro y ya he repetido, con lo cual ya sabéis que me encanta. Y nada más, que estos han sido los productos de Mercadona del iPlus que utilizo ahora en este momento. He utilizado otros antes, utilizaré otros después, pero en este momento los que compro siempre, 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 creo que no se me ha escapado ninguno, son estos de aquí. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todos los comentarios cariñosos, que seguimos aquí disfrutando del veranito, que os deseo todo, todo lo mejor, que un besote enorme y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!